Hola, me llamo Francesca D'Alavente y soy la maestra de caracterización de EDITU. Les voy a presentar el curso que vamos a dar próximamente, que empieza en septiembre. Es un curso de seis clases, de las cuales las primeras tres clases serán de artes especiales y las últimas tres clases de prostéticos. Tendremos la primera clase de envejecimiento con técnicas cinematográficas, con técnicas avanzadas en látex y paletas de alcohol. Tendremos una clase de pegar barbas y bigotes, cómo crear una barba desde la nada, cómo crear un bigote, cómo extender patillas o cómo extender cejas. Continuando, las últimas tres clases aprenderemos a construir prostéticos específicos para rostros y a aplicarlos y a maquillarlos. Si quieren aprender más de caracterización y efectos especiales, los esperamos aquí en EDITU. Muchas gracias, chao.